¿Por qué no podían estar en este momento en vivo en el programa por compromisos que tenían previamente asumidos? Hemos grabado hace prácticamente un par de horas una entrevista con el padre Melitón Chávez, que es el director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tucumán, y con Juan Carlos Urcade, que es coordinador de esta pastoral. Y hablamos obviamente sobre las enseñanzas que nos dejó como sociedad, el conflicto con la policía, los saqueos, cómo trabajamos ahora para achicar la fractura social o hacerla desaparecer definitivamente a la fractura social a la cual me refería yo al inicio del programa. Y la primera pregunta que le hice al padre Melitón Chávez es que la Iglesia sacó un documento muy claro diciendo quién debía asumir la máxima responsabilidad frente a esa crisis policial que vivimos los días 10 y 11, prácticamente, de la semana pasada. Bueno, así el documento, en su texto, digamos, central, afirma en primer lugar que hay una responsabilidad compartida de toda la sociedad, pero que no se puede dejar de señalar, digamos, una principal responsabilidad de quienes son justamente los responsables de velar por el bien común, ¿no?, de gestionar el bien común en todos los aspectos, ¿no?, como puede ser salud, educación, seguridad, que es el Estado el principal factor, digamos, para poder velar que eso se cumpla y, bueno, y realmente se ofrezca a la población una seguridad, una tranquilidad, un bienestar. Para eso está la previsión, ¿no? Esa es la previsión. Y también señalamos allí, bueno, que se había notado también una falta de previsión ante todo esto que supuestamente, como ya se venía dando en otras partes del país, era de prever que en algún momento podría pasar también acá. Bueno, pasó lo que pasó y, bueno, pero en definitiva no queríamos nosotros quedarnos solamente en señalar responsabilidades. Sabemos que cualquier deseo, cualquier intento de querer mejorar las condiciones de vida siempre hace falta que haya un punto de partida y ese punto de partida tiene que ser la asunción de esas responsabilidades, ¿no? Bien, padre, cuando uno veía los saqueos, ustedes que son, que tienen una relación estrecha, sobre todo con los sectores estos que reclaman mayor ayuda, la iglesia está al lado, no eran ricos contra pobres, como dicen algunos textos, vio, cuando usted, uno analiza la situación social. No, eran, había ladrones comunes, pero había gente informalizada, angustiada, pauperizada, que atacaban a aquellos sectores de clase media baja que lograron un pequeño patrimonio para poder construir su vida, salvo las cadenas que las dejamos del lado en este canal, que tampoco son ricos, son cadenas de gente. Claro, han sido, digamos, víctimas de todo esto, también el almacén del barrio, el kiosco del barrio, las casas de familia también, eran medio indiscriminadas. Había, digamos, como una descontrol así total en ese sentido, ¿no? No se veía a quién se atacaba realmente, incluso a los autos, a las motos, a quién iba pasando. Era una cuestión muy, muy fea. Pero también hay que recordar que en esas, por ejemplo, supermercados de cadena, que son hasta multinacionales algunos, ahí trabaja gente que ha sido agredida, los trabajadores han sido agredidos y han sufrido muchísimo esto. Y me tocó el, tres días después, en el supermercado AVEA de la avenida Obrador del Campo, que está en mi jurisdicción parroquial, me pidieron que fuera a bendecir el supermercado, porque lo habían rearmado y la gente dispuesta a empezar a trabajar de nuevo. Y el estado espiritual de la gente realmente era muy lamentable, estaban golpeados, no digo físicamente, espiritualmente, moralmente. Y bueno, agradecieron la bendición y después esto terminó con abrazos de ellos, dándose la paz y rezando y pidiendo para que nunca más les pase esto, ¿no? Porque a ellos les ha tocado justamente ver que sus propios clientes, con quienes trataban todos los días, eran los que se les venían con toda encima, ¿no? Bien, padre... Esa violencia es la... Sí, usted coincide conmigo que en realidad la sociedad no se fracturó a partir del 10 y del 11, ya venía fracturada. Por supuesto. Lo que se hizo fue visibilizar una realidad que algunos tal vez ignoraban. Exacto. Era una cosa contenida ya, ¿no? Sí. Hay un análisis que hace el Papa en su último documento, donde habla justamente de esto, ¿no? Cómo la inequidad, digamos, la forma como se viene, digamos, postergando muchísima gente también. Y también, aparentemente, se puede tener controlado todo eso, pero va generando un espíritu. Un malestar. Sí, va a un caldo de cultivo para que cualquier oportunidad que se dé en este sentido y alguien que oriente, que guíe todas estas situaciones, estas reacciones, se dé esta explosión, ¿no? Pero no... Esto nos ha superado porque fue mucho más de lo que uno podía imaginar realmente, ¿no? Había mucha bronca, mucha bronca. Y otra cosa que también fue muy visible, quizás tiene un aspecto positivo de la solidaridad, digamos, de los vecinos que no solo cuidaban los suyos, sino también los de sus propios vecinos, pero, digamos, es una solidaridad, digamos, todavía muy primaria, porque se trataba de defenderse de otros, otros hermanos, otros seres humanos, otros vecinos del otro barrio. Algunos lo ven como una virtud y otros ven como un defecto, porque que los vecinos se armen en contra de otros vecinos y quieran hacer... de justicia por maño propio, la autodefensa en una sociedad organizada tiene sus peligros. Tiene, digamos, tiene virtud, pero a la vez también es una virtud todavía muy madura todavía. Que es justamente lo que nunca debería pasar, que los civiles estén armados en la calle, que en las casas hayan armas. Eso es inconcebible en una sociedad como la nuestra. Sí. Juan Carlos Surcade, evidentemente estamos frente a un modelo económico que deja a muchos heridos. Los que salieron eran heridos estos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y los planes sociales a veces se conciben como las ambulancias que recogen los heridos de las malas políticas económicas, cuando no deberían ser así. El Papa tiene una frase dura, ¿no? Dice, esta economía mata. Ajá. En el documento. Y es así. Y estamos hablando, no de los sectores marginales. Fíjate, esto es un ejemplo muy gráfico de la escuela, ¿no? El marginal es el que está al margen, pero está en la hoja. Ajá. El excluido no está siquiera en la hoja. Ajá. ¿Por qué no sabemos cuántos muertos hay? Porque esta gente no figura en ninguna parte. Claro. Estos los muertos son gente que nadie reclama. Sí. Y por eso todavía hasta el día de hoy no sabemos exactamente el número. Si hubiera sido gente del centro, sabríamos perfectamente biografías, hubiera sabido... Pero estos no. Juan Carlos, lo que usted está diciendo, acá hay personas negadas. Exactamente. Y que de golpe, a partir del hecho de que la policía desaparece, entienden que es su oportunidad para conseguir lo que están viendo permanentemente a través de los medios de comunicación que tienen todos. Ajá. Entonces, ¿por qué no yo? No estoy justificando en lo más mínimo. Estas no son, evidentemente... No, está haciendo un análisis de lo que ocurrió. Estoy, exactamente, tratando de interpretar esto. Pero es bueno aclararlo porque a veces creen que la Iglesia avala este tipo de cosas. Me ha preocupado profundamente una expresión, y disculpá que la diga, porque en otra época me hubieran matado. Hoy en la televisión se dice cualquier cosa. Sí. El negro de mierda. Sí. Esa es la frase que está permanentemente en Facebook, en los mensajes, en todos lados, y que la estamos escuchando, y esto está marcando una fractura enorme en la sociedad. De ahí, el que después de discutir el documento ha tenido todo un proceso de elaboración, tomamos la decisión de marcar responsabilidades. Porque hablar de cinco, ocho muertos, un muerto, es una situación gravísima para una sociedad. Es una tragedia para la sociedad. Es una tragedia. Y acá nadie se hacía el responsable de nada. Y esto, hasta el día de hoy, hemos escuchado testimonios de algún policía por un lado, se nos ha ido la mano, pero todavía la fuerza policial no ha hecho mea culpa de toda esta situación. Ustedes también marcaron con mucha claridad que hoy el policía tiene que tomar conciencia que no puede abstenerse de brindar un servicio público y seguridad. Obvio. Hace unos años la policía también se autoacarteló y estuvo como 10 días autocartelado. Y no pasó nada. Evidentemente acá había una... Hay formas de hacer huelga o de presionar por una negociación salarial sin descuidar la seguridad. Y la propia policía lo demostró hace un par de años atrás. Ahora, Juan Carlos, en esto del desprecio por lo otro, la mirada epidemiológica a ciertos sectores sociales tiene que ver con una reafirmación de clase que es bueno en tanto y en cuanto entiendo mi clase social como aquella que se tiene que relacionar con el resto. No como que se tiene que hacer una muralla de no... Ahí está un poco el tema de lo que la propia iglesia tiene que hacer también una revisión. El padre Galán decía, el otro día en la misa tengo saqueados y saqueadores. Cuando analizaba con mucho dolor, porque él es párroco en Bande Riosalí, que es uno de los sectores donde la cosa estuvo realmente muy fuerte. Y esto es lo que tenemos que sentarnos a pensar en el futuro. O sea, tengo que volver a ver en el otro a mi hermano, porque es un hijo de Dios igual que yo. Tengo que darme cuenta que no puedo excluirlo, que no puedo seguir sosteniendo un sistema donde hay gente que no existe para la sociedad, que la vemos aparecer solamente en esta circunstancia, pero están todos los días y están a 3, 4, 5 cuadras del centro. O sea, no es que están en la luna. Además, el plan misericordioso de Dios es para todo el género humano. No es para uno sí, para uno no. No está escrito para uno no sí. Padre, la corrupción y la ostentación grosera también es una forma de romper la paz social. Es violencia para muchos, porque genera el resentimiento. Genera el resentimiento y constantemente está, digamos, aparentemente uno puede tener controlado todo, porque de pronto se le puede dar alguna solución muy perentoria para un problema del hoy, la gente, pero eso va generando un modo de ser, una actitud en la gente. Es lo intangible, lo que uno a veces no puede medir. Exacto. El resentimiento, la bronca, el enojo. Sí, sí, sí. Directamente mirá, este tiene, yo no tengo. Eso la gente no lo mira con mucha paz. Y por ahí puede que, no siempre, por supuesto, hay gente que sufre y la sobrelleva la cosa con mucha humildad, digamos, y con mucha virtud, podemos decir también, ¿no? Pero es una cosa que también nos ha costado en este tiempo mucho poder contener y apoyar a la gente que dentro de nuestros barrios más pobres ya siempre ha sido señalados, ¿sí? Por los demás, como esos negros, como decía Juan Carlos recién. Y ahora mucho más. Les cuesta mucho decir, soy de tal barrio, ¿sí? Soy de tal barrio. Por la estigmatización que hay. Exactamente. Y aún allí hay muchísima gente que todos los días trabaja, me consta, porque estamos justamente haciendo cosas junto con ellos para educar a sus hijos. Porque quienes están empleados en determinados domicilios pertenecen a esos sectores sociales y trabajan y producen y dan soluciones a estas familias. A ver, a la iglesia no le va... Hay gente que está estudiando incluso, que provienen de estas familias también, que van, digamos, van emergiendo de a poco con mucho esfuerzo y de pronto se les cae todo. Hay gente, perdón, que va a trabajar allí voluntariamente, que sea por parte de la iglesia o algunas organizaciones sociales, que apuestan, digamos, por un diálogo, por caminar con ellos, ayudarlos a crecer. Y esto es como si se lo hubiera derrumbado un poco también. Pero había que alentarlos a que no dejen, digamos, de estar junto al pobre, en definitiva, porque justamente tratar de rehacer el tejido social. No es fortalecer, digamos, una lucha de clase, ni mucho menos, ¿no? Sino, sobre todo, tratar de rehacer el tejido social, el encuentro de las personas. A la iglesia no le cuesta mucho esto porque tiene una larga historia desde el nacimiento, de una prédica, un compromiso permanente para unir las almas, para trabajar por la patrocinidad. La cuestión social es con natural a la iglesia. Entonces, lo que hacen ustedes como sacerdotes es reafirmar toda la historia doctrinaria de la iglesia. Exacto. Pero ahora predicar esa fraternidad, esa cercanía, cuesta un poco. Y estamos haciendo a pesar de todo. Estamos haciendo y es un poco el mensaje que también le damos, nos ha pedido nuestro obispo, que tratemos nosotros los sacerdotes en nuestras parroquias de escuchar a la gente en primer lugar, porque hay mucha gente que está herida, golpeada, asustada, de integrar a la gente, de visitar a las personas que han sufrido mucho esto, de no dejar a nadie afuera, que sea hasta la misma iglesia y las iglesias, los templos estén abiertos, para que generar así, digamos, una paz que sea genuina. Bien. Y además los ayuda a esta época que estamos viviendo por las fiestas navideñas. Exactamente. El espíritu navideño plantea esto, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Es la esencia misma. Y saber que Jesús vino absolutamente por todos, ¿sí? Claro. No todos, no todos. Vino por todos. Sí. Y sin dejar absolutamente a nadie afuera y sobre todo por los pobres. Eso está clarísimo en el Evangelio. No es, digamos, ninguna postura de nadie, sino el lugar que Jesús ha querido ocupar, ¿no? Anoche un sacerdote hacía un planteo que es muy duro. Decía que en estos días ha recibido muchas confesiones de gente que iba a decirle, padre, estoy odiando. Y es un tema durísimo, ¿no? O sea, que en esta sociedad estoy odiando al que está a mi lado, el estoy odiando, y eso es consecuencia del miedo que se ha vivido, ¿no? Ahora, ese odio me hace daño a mí, en primer lugar. Y esa es la razón por la que Cristo plantea la necesidad del perdón. Claro. Cuando yo perdono, no le estoy haciendo necesariamente un bien al otro, me lo hago a mí mismo. Y esto es lo que la gente hoy debería empezar a entender. Poner paz en su corazón, en su alma, en este momento, es importante para ellos mismos y para su familia. Esto de la conversión individual para poder brindar conversión a los demás. Exacto. Yo les agradezco, y además quiero felicitarlo por lo que está haciendo la pastoral social de la Iglesia acá en Tucumán. Los católicos nos sentimos satisfechos y es bueno que ustedes lo sepan. Muchas gracias. Ya volvemos. Gracias.